La verdad que es la primera vez, más que nada, porque hacía muchos años que no se hacía en la escuela y bueno, tuvimos la oportunidad de participar. ¿Cómo fueron participando? ¿Qué fueron haciendo? Cuéntale a la gente por ahí que se juntaron para armar algunas ideas. Sí, tuvimos charlas con los profesores y más o menos fuimos buscando los que querían participar. Armamos la lista y después empezamos a ver las propuestas. ¿Los chicos se engancharon rápido o les costó? Por ahí no se involucraron tanto. No, no, costó. Costó encontrar chicos que se quieran sumar. Pero bueno, finalmente se terminaron armando dos listas y bueno, tuvimos con quien por lo menos, por así decirlo, competir. Y debatir, ¿no? Sí, exactamente, sí, porque éramos un solo grupo, no lo podíamos terminar de armar. Y bueno, por suerte conseguimos bastante gente. ¿Qué cosas fueron dándose? O sea, los chicos que, por ejemplo, ¿qué puntos les plantearon para poder trabajar durante este año? Porque recién comienza el año. Bueno, la mayoría es el mantenimiento de los baños, que si bien es responsabilidad nuestra, bueno, está bueno que todos tratemos de mantenerlo como corresponde y bueno, la idea es que se logre por lo menos tener los elementos de higiene básica en el baño. Y la conducta de cada uno es sumar a esa idea de que tengan los baños limpios. ¿Otra de las historias o de las ideas que tiraron con los chicos? También es importante lo del espacio para los chicos de Quinto, porque la verdad que está todo muy caro y para que ganen plata y para la graduación. ¿Pueden hacer algún buffet, alguna idea de esas? Claro, pensábamos que se le dé a los chicos de Quinto en el kiosco un espacio para que se venda algo que en el kiosco no se vende y así poder ir haciendo como un fondo común para la graduación. ¿Cuándo empiezan a estar en funcionamiento? ¿O ya están en funcionamiento? No, entre el viernes y el lunes que viene ya entramos en funcionamiento. ¿De qué manera van a trabajar? ¿Se van a reunir una vez, dos? Es una vez cada dos semanas, creo que es la reunión. Pero bueno, vamos a tratarte también de trabajar con los chicos de la otra lista, porque... Bueno, ellos participaron, no ganaron, pero está bueno que sumen. Sí, la verdad que está bueno que podamos aportar entre todos, entre los que están y los que no están en la comisión directiva. Que cualquiera que se quiera sumar o aportar ideas también va a ser bienvenido. ¡Gracias!